Nos hablamos pero no sabemos si serán volcados en la ilusión Me voy en un segundo Hoy necesito estar sentada desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por estar allá Y yo te miento para estar solos Y la distancia de que no hay amor Solo te veo en el momento Espero una respuesta veo que tu ausencia llegue a nada más Las cosas se van a seguir y no sabemos si será Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar allá Y yo te miento para estar solos Y yo te miento para estar solos Eres tú y yo Y la distancia del grande al amor Solo te veo en el monitor Y me lamento por estar allá Y hoy te miento para estar sola